¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un saludo de parte del chef holístico, Ron Vegan Chef. Cuando tú le das a tu organismo el inventario, él mismo creará lo suficiente como para no enfermar. ¿Qué tal? Aquí vamos a preparar el desayuno el día de hoy, ya que vamos a ir a correr a la playa Newport Beach en unas horas. Vamos a empezar primero con nuestro jugo de wheatgrass, jugo verde de pasto de trigo. Y también vamos, después de unos 20 minutos, a tomar un jugo de cítricos. Y le vamos a agregar un poquito de apple cider vinegar orgánico, Brax. Y después, a la hora, nos vamos a tomar un jugo verde. Un día tomo verde, un día tomo rojo, se lo voy alternando, pero lo que sí nunca me falta es mi wheatgrass juice, mi jugo de pasto verde de trigo. En esta ocasión vamos a utilizar el durian fruit, la fruta del durian. Como les comentaba anteriormente en otros videos, esta fruta es la que dicen que huele a diablos, pero que sabe a gloria. Esta fruta es riquísima. Es una de las frutas más nutritivas que tenemos aquí en el planeta. Es un poquito media rara. Aquí está. Vamos a agregar dos cucharadas del durian fruit. Perdón, del durian fruit. Durian, estoy pensando en drago porque es una de mis frutas favoritas. Aquí está el durian fruit. Ahora, vamos a agregar al durian fruit un poquito de raw tela, de Nutella que tengo que se me estaba quedando ahí desde Navidad. Vean, tenemos tres semanas de Navidad y todavía está buena mi Nutella. Es raw and vegan y es orgánica también. Cruda, vegana, orgánica, raw tela. Vamos a agregar un poquito de Nutella a mi durian. No se imaginan el sabor que agarra el durian con un poquito de raw tela. No se imaginan, esto es un manjar. Ahora, a esto le vamos a agregar un poquito de chía, chía remojada. Ok, ahí está la chía. Ahora, le vamos a agregar también a esto dos cucharaditas de nuez de la India, que es el marañón o el cashew, activadas. Aquí están dos cucharaditas. Ok, le vamos a agregar también tres dátiles. Tres dátiles. Ok, ahora, le vamos a agregar un poquito de moringa. Vean todos los beneficios que contiene la moringa. Aquí están todos los beneficios. Bueno, uno de los beneficios, ok. Y es de muy buena fuente. La obtenemos de Ojo y es heirloom también. El ché bolístico utiliza en sus clases puros ingredientes de calidad, puesto que nosotros merecemos lo mejor, ¿no? Como seres vivos, lo que más nos importa es cuidar nuestra vida, ¿verdad? Nuestra salud. A continuación, le vamos a agregar un poquito de camu-camu. El producto que viene de Sudamérica es como una ciruelita. Ok. Y a continuación, le vamos a agregar mi proteína favorita. Aquí la obtenemos de Pure Dime, productos que promueve el lucorona. Necesitamos la proteína porque vamos a ir a correr a la playa. Vean nada más de dónde, qué ingredientes tiene, miren. Tiene semilla de jem, tiene goji berry, tiene la alcachofa de Jerusalén. Y aparte tiene, pues, un poquito como de proteasa. Ahora, le vamos a agregar un poquito de té verde matcha, producto que adquirimos de Monterrey, el cual está elaborado del bambú y viene de Japón y es orgánico. Ok. Ahora sí, ya que agregamos todos los ingredientes, le vamos a agregar un poquito de maple water, agua de maple. Ok. Ahora sí, lo vamos a machacar, lo vamos a remover, a mezclar muy bien. Ok. Este es un súper desayuno con súper comidas, súper ingredientes. Ok. Ayer lo preparé igual, nada más que no pude haber hecho el video. Se me ocurrió hacer el video ya al último. Pero cuando lo estaba comiendo, dije, wow, voy a compartir mi desayuno y lo voy a repetir. Bueno, aquí estamos preparando el desayuno del chef holístico, Ryan Vegan Chef. Las personas que gusten acudir a las futuras clases de comida crudo-vegana orgánica del chef holístico, Ryan Vegan Chef, en el sur de California y en Tijuana, por favor, contáctenme. Abajo de este video vamos a poner mi información. También estamos empezando a dar clases de jugoterapia y lo que se me ocurrió el día de ayer es que en las clases de la jugoterapia vamos a adicionar, vamos a agregar también la introducción hacia los súper licuados que vienen siendo súper smoothies. Y en esos súper smoothies vamos a emplear superfoods, vamos a emplear bastantes ingredientes que mi persona ha estado utilizando por varios años. Aquí está el desayuno del chef holístico, Ryan Vegan Chef. Y solamente con esto y con mis juguitos ya no necesito nada más. Con esto obtengo todo el inventario que necesita mi organismo para poder correr mis dos horas descalzo en la arena. Así es, aparte de que comemos sanamente, también nos apoyamos con probióticos, enzimas digestivas y súper enzimas que van entre comidas. Y un poco de suplementos nutricionales. Así que vamos a darle una probadita. Aquí, vean lo que empleamos. Empleamos la mejor fruta seca. Empleamos una buena fuente de líquido para poder mezclar todos los ingredientes. Utilizamos macadamia remojada. Perdón, perdón, me confundí. Utilizamos cashew, que viene siendo la nuez de la India. Utilizamos la raw chela, que tiene cacao y aguacate principalmente. Y un poquito de aceite de coco. Utilizamos la moringa. Utilizamos el camu camu. La proteína. Y cerramos con el té verde matcha. Así es, vamos a darle una probadita. A ver qué tal está nuestra mezcla del día de hoy. El sabor, la textura del durian es cremoso. Ahora con la raw chela. Y luego los cashews. El dátil. Qué rico, qué rico. Que tengan un excelentísimo día. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en la próxima clase de jugoterapia. Y de super smoothies.